Música Hola bienvenidos a todos a World of Tanks Blitz en español Yo soy Rage, su anfitrión Y el día de hoy les traigo el Batchat El Batchat 25T Fue el único tanque ligero de Tier 10 en el juego Y este pequeño tanque francés Que estoy empezando a agarrarle gusto otra vez Fue un tanque que me... Digamos que sabía usar Luego lo dejé de jugar durante un tiempo Lo volví a intentar usar Y ya no me podía entender con el tanque Ahora creo que estoy teniendo resultados relativamente buenos con él Empiezas a entender cómo funcionan los tanques medios Sobre todo en Tier 10 o los tanques de este tipo Y empieces a jugar mejor A continuación simplemente vamos a hacer toda la reseña Vamos a analizar el tanque Y luego ya durante la repetición Mencionaré algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta Vamos a empezar primero con nuestras provisiones Raciones para la tripulación Y motor, bueno, combustible mejorado Aquí vamos a ir con el equipamiento Proyectiles calibrados En este tanque no hay de otra La ventilación te da una mejora muy muy ligera Y los proyectiles calibrados simplemente te ayudan muchísimo Son extremadamente importantes en este tanque Porque es un tanque que no tiene muy buena penetración En el momento en el que quitamos los proyectiles calibrados Tenemos 240 de penetración Lo cual es lo más bajo que hay en Tier 10 Empatado con el Object 140 Entonces utilizar proyectiles calibrados es algo extremadamente importante Y también como pueden ver aquí Si no usamos calibrados ni siquiera llegamos a 300 con nuestra munición premium Lo cual puede ser muy muy malo Sobre todo enfrentando a tanques pesados Ahora vamos a empezar a módulos mejorados Definitivamente ópticas mejoradas Hay personas que les gusta usar la red de camuflaje Yo después de probar las dos cosas Creo que una vez que te acostumbras al camuflaje El bachet no necesitas más Y tener las ópticas mejoradas Esos casi 30 metros de aumento en el rango de visión Son extremadamente importantes El manejo de arma de este tanque no es muy bueno Curiosamente aunque es un calibre pequeño El manejo no es maravilloso Entonces vamos a mejorar el manejo del arma para apuntar más rápido Ensamblaje mejorado porque no tiene caso mejorar la armadura de este tanque Esto es un 100% ensamblaje mejorado Acelerador de motor A mí me gusta más usar el acelerador del motor A algunas personas les gusta más el control mejorado Pero el acelerador en mi opinión es mejor en el caso del bachet Voy a utilizar estabilizador vertical Simplemente porque muchas veces vas a estar enfrentando blancos en movimiento Y como les digo el manejo no es maravilloso Entonces tener ese pequeño manejo extra va a ser muy importante Caja de herramientas también muy importante Este sistema de consumibles también Prácticamente aquí Las orugas mejoradas y la caja de herramientas no son tan importantes Ni el sistema de consumibles Yo prefiero que se recarguen más rápido los consumibles Simplemente porque los kits de reparación no se benefician de esto Y si se benefician de esto Entonces es simplemente Ahí pues mi opinión Este es uno de los pocos tanques Mis gatitas están jugando Este es uno de los pocos tanques de tier 10 Que llega sin tener el arma top Por así decirlo O el arma máxima Por lo tanto aquí tenemos que tener mucho cuidado Vamos a tener que desarrollar un arma Utilizando un tanque de tier 10 Sin ser un tanque de tier 10 todavía Utilizando el arma vieja de tier 9 Que no es mala Pero ciertamente cuando consigues la de tier 10 Se siente mucho mucho mejor Entonces si hay que tener eso en cuenta Ahora vamos a pasar a los parámetros A las estadísticas 1900 de vida Van a ver en todas estas estadísticas Que todo va a decir uno de uno Porque es el único tanque ligero de tier 10 Entonces no tomen Para esta reseña No tomen eso en cuenta Pero tenemos 1900 de vida Lo cual no es malo Honestamente no se siente Que sea un tanque que no tiene nada de vida Se siente que es un tanque medio Al fin y al cabo De cierta forma 302 metros De rango de visión No son nada malos Son muy buenos No llega a los niveles Del M48 Patton O del STB-1 Pero tiene más que suficiente Como les mencionaba Tenemos aquí nuestra munición estándar Con 252 de penetración Utilizando ya los calibredos Y 300 días de daño Daño por minuto 2800 Esto es un número muy muy pobre Tiene menos daño por minuto Que cualquier tanque medio de tier 10 Incluso que varios tanques pesados Esto hace que el tanque Digamos tengamos que manejarlo Con mucha precaución Porque no es un tanque En el cual podemos estar Digamos De frente contra el enemigo Sin ningún problema Con esto me refiero A que Si nos enfrentamos A un tanque medio Y no podemos Escondernos Para recargar Nuestro autocarregador Vamos a ser eliminados Porque no tenemos Suficiente daño por minuto Pero si podemos utilizar El autocarregador De forma eficiente Vamos a tener Entonces nosotros 930 de alfa En 6 segundos Hay muchos tanques medios Que recargan antes de 6 segundos Pero no van a llegar A 930 En el peor de los casos Un Lopard Nos dispararía 2 veces Porque su recarga Es de 5.9 segundos Si mal no recuerdo Con Ramer El nos haría 700 de daño Nosotros haríamos 930 de daño Ganaríamos Ese digamos Ese intercambio De todas formas Pero repito Tienen que saber Utilizar un autocarregador De forma muy Muy Pues Tienen que saber Utilizar un autocarregador Obviamente Al tener Este Tanquecito Mucho más rápido Va a ser más fácil Encontrar lugares De recarga Tienen una recarga Un poco más Baja Que la mayoría De los autocarregadores De TR-10 Pero tiene menos alfa Entonces Hay que tener cuidado Con eso La velocidad De proyectil De 1460 Es muy buena Puedes disparar A largas distancias Pero ahorita Vamos a ver Cómo se maneja El arma Realmente Como les decía Tenemos una recarga Del cargador De 13 segundos De 13.9 segundos Prácticamente 14 segundos Y nos vamos a tardar 6 segundos En utilizar Las 3 Los 3 Los 3 proyectiles Dentro del cargador Entonces No es un autocarregador Que suelte tiros Realmente rápido Y sé que puede sonar Oh pero Rage Solo el T57 Lo dispara más rápido En este tier Sí Pero el T57 Tiene más alfa Y dispara más rápido El FB4005 Aunque tiene La misma cantidad De recarga Entre tiros Tiene mucho más alfa Y también Tenemos que El 4005 Tiene el consumible Que puede hacer Que dispare más rápido Entonces Aquí podemos ver Que es bastante inferior Este pequeño autocarregador En varios sentidos No tiene la penetración De los otros tanques Etcétera Vamos ahora Así a pasar al manejo De arma 1.39 segundos Esto ya es con los equipamientos No es malo Pero así hay que tener en cuenta Que no es tampoco maravilloso No se siente Definitivamente Para el calibre Que es de 310 de alfa 105 milímetros No se siente No se siente como un T62A No se siente como un 140 Que prácticamente Son No tienes que apuntar Simplemente A donde está En donde está tu cursor Ahí va a dar el tiro Son muy precisos Apuntan muy muy rápido Entonces aquí Van a sentir Como si tuvieran Un arma mucho menos Pues mucho menos precisa De hecho A mí se me hace Muy similar A algunas armas De 122 milímetros De tanques pesados En cuanto al apuntado La dispersión De .326 No es terrible Pero no es buena Hay que tomar en cuenta Que el Lopard Llega .240 Y tantos .240 y algo Mis gatos Están haciendo .240 y algo Una cosa así Entonces podemos ver Ahí la gran diferencia Que hay entre tanques medios Y este tanque Entonces podemos ver Que no es exactamente El mejor francotirador Aunque tenemos Una buena velocidad Proyectil No siempre vamos a dar En donde queremos dar Y honestamente En el caso de este tanque No cambiaría Los estabilizadores verticales Por el arma refinada Porque creo que Vas a disparar en movimiento Mucho con este tanque Y quieres dar tus tiros Cada tiro cuenta Al no tener mucho daño Por minuto Cada tiro cuenta Y cada tiro De tu autocargador cuenta Si saben utilizar Autocargadores Se van a dar cuenta De que muchas veces Estás haciendo los cálculos En tu cabeza De que puedes destruir A un enemigo Con un cargador Pero si fallas Uno de los tiros Ya no lo destruyes Y tienes que esperar 14 segundos Para poder destruirlo Entonces Te puede realmente Arruinar el día El no penetrar un tiro Por eso me gusta más Usar Estabilizadores verticales La dispersión En el movimiento Y demás Como les decía No es mala Pero No es tampoco maravillosa No estamos hablando De un tanque medio Estamos hablando De un tanque ligero Nuestros ángulos 6 grados De depresión Bastante Mediocres Y 11 grados De elevación Que también Me ha tocado Muchas veces Que esto es Incómodo También otro punto Mediocre del tanque Obviamente Nuestro giro De torreta 43 grados Por segundo Son más que suficientes Y vamos a pasar A lo que es la movilidad 25 toneladas Tanque ligero Pero Obviamente La movilidad En un tanque ligero Es el gran fuerte Y el gran fuerte Del bachat Es la movilidad Es En mi opinión Es el tanque más móvil De TR-10 El Leopard Aunque se le acercan No creo que tenga La Digamos Pues la movilidad General Para alcanzar Al bachat Simplemente se me hace Este tanque mejor En cuestiones de movilidad 65 kilómetros Por hora de frente 23 de reversa Lo cual son Parámetros Extremadamente buenos Los mejores De la clase Prácticamente Nuestro poder efectivo Nuestra resistencia El terreno También es bastante buena Excepto en agua En agua Este tanque Se empieza a sentir Un poco lento Pero Uno de los puntos Maravillosos De este tanque Es que tiene Tengan en cuenta Que esto es base Sin contar Las habilidades De la tripulación Pero tenemos 34% De camuflaje Y al ser Un tanque ligero Tenemos lo que se llama Camuflaje en movimiento Entonces Tenemos el mismo Camuflaje Si estuviéramos Bueno En movimiento Que si estuviéramos Quietos Esto es un Punto Extremadamente importante Para el Badchat Esto es lo que hace Al Badchat Lo que es el Badchat Curiosamente Esto es realmente La diferencia Lo que hace Que el Badchat Sea tan efectivo Y que puedas Hacer tantas cosas Porque incluso Disparando Llegamos a 9% De camuflaje Y no importa Si estamos disparando En movimiento Si estamos disparando Quietos También es lo mismo Por lo tanto Incluso disparando En movimiento Podemos ser Relativamente Invisibles No invisibles Pero Entiendan a lo que me refiero Este es un punto Muy muy importante En el Badchat Y lo vamos a ver A continuación Vamos a ver Todas las Características Ahora vamos a pasar Al inspector de armadura Que este tanque Curiosamente No tiene mala armadura Incluso podría decirles Que tiene mejor armadura Que Leopard Entonces Si Vamos a ver Cómo funciona Muy bien Ya estábamos En el inspector De armadura Y como pueden ver El tanque No es completamente Verde Pero Si No tiene mucha armadura Y si No me malentiendan No tiene mucha armadura Simplemente Podemos ver aquí Como por ejemplo Las planchas frontales Están Extremadamente Anguladas Y eso Funciona Porque muchas veces El Badchat El enemigo va a intentar Dispararnos Cuando vayamos A alta velocidad Y vamos a poder Maniobrar Y vamos a poder ser Rápidos Vamos a poder angular Como queramos Digamos que va a ser Un tanque fácil De angular Y difícil De disparar Al ser un tanque Chiquito También Tenemos que tener en cuenta Que podemos hacer Muchas cosas Pero bueno Vamos a ver Si estamos de frente A un Badchat Obviamente aquí No va a haber 146 milímetros 59 milímetros 113 93 Podemos ver Que no hay forma De rebotarle A un Badchat Si está completamente De frente A nosotros Pero supongamos Que está corriendo Y que justo Encontró Una pequeña elevación Y nosotros Le disparamos así Pero por el movimiento Al Badchat Le disparamos así 315 milímetros Ahí vamos a empezar A rebotar tiros 200 Etcétera Y al tener Estas planchas Digamos también En la parte Como superior Podemos ver Que si nuestro tiro Falla Y damos aquí Va a ser 410 milímetros Aquí tenemos Que tener en cuenta Algo Y es donde Empezamos A ver como No sé como se dice En español Pero es la regla Del overmatch Que también existen Blitz Pero que no es Tan común El overmatch En líneas generales Lo que hace Es que si el calibre Del arma Que te está disparando Es 3 veces superior A tu armadura Va a entrar el tiro No importa Que tan angulado esté Entonces un arma De 151 milímetros O arriba Penetraría aquí Sin ningún problema De hecho Incluso en la plancha frontal Y fue como comprobamos Que esta regla Existía también En blitz Utilizamos un 183 60 por 3 Serían 180 Por lo tanto El 183 Del FB 215 183 Sería capaz De penetrar esto Y no importaría El ángulo Y yo logré penetrarlo Penetrar al bachet En un ángulo Así Donde hay 1000 milímetros De este De armadura Y aún así Penetró el tiro Entonces les puedo decir Que si existe esa regla El bachet Por ejemplo No va a poder rebotar Nunca un tiro De un 183 De un 183 Por lo mismo Que les digo Y pues Tanques Como Destructores de tanques Como el E4 Con todos los destructores De tanques Que tienen arriba De 150 milímetros También van a encontrar Estas zonas Pues muy fáciles De penetrar Porque simplemente Va a ser Lo que conocemos Como un overmatch Obviamente Los de 150 milímetros Ya se van a encontrar Con problemas Aquí Incluso El Jack Panther 100 Que llega a 170 milímetros No va a poder hacer Overmatch Solo el 183 Puede hacerle overmatch Al bachet En la plancha frontal Pero una vez Que nos vamos Aquí abajo El Jack Tiger Todos los demás Tanques Ya no van a tener Ningún problema En fin Lo que Quiero decir Es que la plancha Frontal Puede rebotar tiros Esta plancha También puede rebotar tiros Como pueden ver Si aquí Un tanque medio Nos disparara Supongamos un Leopard Nos disparara En esta zona Intentar apuntar A la torreta Pero falla Y nos pega En esta zona 630 milímetros Vamos a rebotar Ese tiro Y si nos intenta Disparar en esta zona 229 Que 250 280 Aquí podemos ver Que el bachet Si puede rebotar tiros Pero no cuenten Con ello La torreta Es bastante débil Entonces la torreta Si es mucho más difícil Que rebota tiros Porque como pueden ver Aunque estoy angulándola A un punto Muy tonto Porque te dispararían Aquí Si te pueden disparar aquí De todas formas 150 milímetros 90 milímetros No va a ser ningún problema Tenemos que tener cuidado Con ese aspecto Y obviamente Toda la plancha Lateral Del tanque Incluso de forma frontal Si nos disparan En esta zona En algunos puntos Van a poder penetrarnos Con alta explosiva Muchos tanques En la cupola En la parte lateral De la torreta En la parte trasera En la parte trasera En la parte trasera Del tanque Ustedes entienden A lo que voy La armadura De este tanque Es muy superior A la del tier 9 Simplemente por los ángulos De la plancha Y por los milímetros De blindaje Que tiene Como les digo La plancha puede rebotar tiros La plancha frontal Pero no es algo Con lo que podamos Contar siempre Ahora vamos a pasar A lo que son Los módulos Y este tanque Realmente como metían Tanta gente En un tanque así Como pueden ver El motor Está en la parte frontal Entonces tenemos que Tener muy en cuenta Que si nos disparan En esta zona Vamos a perder No solo a nuestro motor Sino también podemos perder A nuestro conductor Y en un tanque ligero Que depende de su velocidad Y su movilidad Esto es muy importante Tenemos que tener Mucho cuidado En la parte trasera Vamos a tener munición Y también en la parte trasera De la torreta Donde nos pueden penetrar Con alta explosiva Tenemos que tener cuidado Con ese aspecto Y nuestro tanque de combustible Va a estar en la parte Trasera derecha Aquí tenemos a nuestro Comandante Y a nuestro Artillero Aquí como pueden ver Al ser un autocargador No tenemos Un recargador Como tal Tenemos un artillero Entonces si Es un tanque Bastante Pues simple De encontrar Bueno de Ver Este Los módulos Son bastante Directos Y no hay nada más Que decir al respecto Ahora vamos a pasar A lo que es la repetición Para ver como funciona El batch Interacción Muy bien Ya estamos de vuelta Con el batch Vamos a estar en viñedos Este tanque Puede ser Creo que Creo yo Que este tanque Como la mayoría De los tanques Como Digamos Ligeros Sin mucha armadura Son bastante Dependientes Del mapa Viñedos Es un excelente Mapa para el batch Simplemente porque Tienes mucho espacio Tienes la movilidad Para aprovechar ese espacio Tienes el camuflaje Para Prácticamente pasar Sin que te detecten En general Es un excelente Tanque Para este tipo De mapa Como pueden ver Ahí El El cañón No es exactamente Muy preciso Y es lo que les digo El cañón No es No es tan confiable Como el cañón De un tanque De un tanque medio Aquí yo en este momento Veo que tengo Muchas personas Atrás de mi Y decido correr Esto es un Hay muchas personas Que llaman A los leopard O que llaman A los bachats Cobardes Por hacer este tipo De cosas Pero es un Es un tanque Que no puede Enfrentarse Al enemigo De frente Porque va a perder No tienes El daño Por minuto No tienes La armadura Pero como pueden ver Incluso el E50M Estando ahí Yo estoy pasando A toda velocidad Por aquí No me va a poder detectar Voy a poder pasar Desapercibido Hasta esta zona Aunque me encuentro Con un Kampfpanzer 70 De frente Y vamos a intentar Pues enfrentar A este tanque En un 1 a 1 Por así decirlo Aquí El E50M Como el Kampfpanzer Nos detectó Nos va a disparar Entonces Yo voy a esperar Un poco más Para dispararle Al Kampfpanzer Y vamos a dispararle Con nuestro autocargador Vamos a terminar Nuestro autocargador Vamos a empezar El proceso de recarga Y vamos a esperar A que nuestro camuflaje Se vuelva a activar Una vez que nuestro camuflaje Se activa Digamos que estamos Otra vez seguros Porque el Kampfpanzer Decidió irse Entonces sé que No hay nadie En el equipo enemigo Que me pueda detectar No importa Incluso si disparo Desde aquí Sé que ese E50M Aunque tiene un muy buen Rango de visión No va a poder detectar Entonces Agarramos Elimiramos al E50M Que está en la parte Digamos Central Y vamos a volver A pasar A la ofensiva En este momento Yo me doy cuenta De que tengo Toda la ciudad Para mi La ciudad No es un buen punto Para los equipos Pero una vez que tomas Es un punto De flanqueo Para tanques Como el Batchet Y aquí vamos a utilizar Un poco los arbustos Si yo disparo Desde un arbusto Desde muy lejos Como pueden ver Ahí ni siquiera Podía ver bien El tanque Solo la parte Alrededor del tanque No importa Si estuviera Suficiente rango De detección Porque el arbusto Cuenta como si estuviera Entre nosotros No como si yo estuviera Enfrente de él Entonces no me va a detectar Aquí como pueden ver Voy a poder dispararle A ese WT Sin ningún problema No me va a detectar Y de esto se trata El Batchet De ser táctico Con tus pensamientos Si puedes agarrar Y moverte Este De un lado a otro Si puedes agarrar Flanquear al enemigo Es ir pensando Siempre ir pensando Que voy a hacer Cual va a ser Mi siguiente movimiento Donde esta el enemigo Donde me pueden detectar Donde no me pueden detectar Y aquí realmente Me empieza a importar Mucho menos Ya que me detecten Porque estamos ya Al final del juego Como pueden ver Ahí La penetración Incluso contra un T57 Que no es Lo mejor No solo la penetración Sino la dispersión Ahí apunto completamente Le disparo una roca No estoy a mucha distancia Es un tanque Cuya arma Muchas veces te deja Pues Mucho que desear Y aquí el 183 Está intentando apuntarme Yo voy a ir a por él Voy a dejar que me dispare Porque sabía Que podía tomar el tiro Aunque Aunque Pude haber muerto En ese momento Contra el T57 Tuvo un poco de suerte De que el 183 No me apuntara bien O que simplemente fallara Yo voy a recargar Mucho más rápido Que el T57 Y vamos a empezar A usar nuestro autocargador Para eliminar el T57 Y vamos a pasar ahora Al E4 Y Como pueden ver En movimiento Intenté hacer ese tiro En movimiento Debí de haber apuntado Porque Pues le queda muy poca vida Al E4 Y el E4 simplemente Se está quedando a verme Pero Yo creo que Quería intentar destruirme Pero ya no va a haber más que hacer Como les digo El daño por minuto De este tanque No es muy bueno Pero Le dimos la vuelta A todo el mapa Me gustó mucho ese juego Porque precisamente Pasó lo que quería Que pasara con un Bad Chat En el momento En el que me doy cuenta De que yo no puedo sostener La posición Del lado De los viñedos Yo me doy cuenta de eso Me doy cuenta De que la mayoría Del equipo está ahí Que sus tanques Más pesados están ahí Digo No puedo hacer esto Mi Bad Chat No puede pelear aquí No es una buena situación No es un buen enfrentamiento Entonces me doy Toda la vuelta Ataco por la ciudad Ataco un enemigo aislado El Kampfpanzer 70 No tenía ningún tipo de apoyo Eliminamos al enemigo aislado Aunque se intentó retirar Eliminamos Sin que nos detecten El E50M Desde la ciudad Y empezamos a trabajar el flanco Porque aunque no tenemos Mucho daño por minuto Si agarramos Disparamos nuestro autocarregador Y mientras recargamos Nos estamos moviendo Vamos a tener una gran ventaja Que es Para cuando lleguemos al punto Digamos Donde vamos a poder hacer daño Vamos a tener tres tiros En un tanque De un solo tiro Si te estás moviendo Mientras recargas Por lo general Vas a recargar Antes de llegar A donde quieres Entonces Mientras no dispares tu arma En teoría Estás gastando daño Por minuto Los autocargadores Tienen esa Digamos La mecánica De los autocargadores Al fin y al cabo Es que Puedes reposicionarte Sin perder daño Por minuto Porque estás En una recarga Muy larga Mis conclusiones Para el Bad Chat Señores Es un tanque Que requiere Mucho cerebro Para jugar bien Y no No estoy diciendo Que yo sea Un excelente jugador Del Bad Chat De hecho Me considero Un jugador Bastante malo En el Bad Chat Tengo que mejorar Mucho Y ha sido un tanque Que Ahora puedo jugar Un poco más Debido a que He mejorado mucho A lo largo del juego He aprendido a pensar Mis movimientos Y no La mayoría De los jugadores Y se los digo Por experiencia La mayoría De los jugadores En esa situación De viñedo Se hubieran quedado En donde yo empecé En el arbusto Y hubieran muerto Relativamente rápido Simplemente porque No Porque vieron a los enemigos Y hubiera sido Oh si me voy a enfrentar A los enemigos Aunque no tienen El tanque para hacer Espero les haya gustado La reseña Espero les sirva mucho Porque es un tanque Muy difícil de jugar Pero es un tanque En mi opinión Muy divertido de jugar Y es un tanque Extremadamente eficiente Para terminar Ahora si La reseña Tengo como un tip Que decirles Los Bad Chats Al principio del juego Son exploradores Y al final del juego Son los que pueden decidir Porque la movilidad Entre más avanza el juego Y entre menos tanques Hay en el mapa La movilidad se vuelve Mucho más importante Espero les haya gustado Recuerden comentar Darme sus opiniones Acerca del Bad Chats Darle like Si les gustó el video Darle dislike Si no les gustó Y nos veremos En la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!